Nos encontramos el día de hoy con una de las personas probablemente más admiradas y más queridas en el fútbol mexicano. Campeón con varios equipos de la Liga MX, parte de la selección mexicana, Estados Unidos 94, por supuesto. Uno de los grandes referentes de equipos como Chivas, Cruz Azul, Santos. También parte en su momento como auxiliar técnico en la MLS. Es un hombre con mucha carrera que podríamos pasarnos horas y horas hablando de todo lo que ha logrado, pero qué mejor que se lo darlo y platicar con él en vivo y de todo color, el maestro Benjamín Galindo. Maestro, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias a Dios. Maestro, ya fueron... Usted ya pateaba el balón a un nivel profesional cuando muchos de nosotros estábamos en pañales. O sea, literalmente yo recuerdo ser niño y ya Benjamín Galindo ya era Benjamín Galindo. Pero ¿cómo cree usted que ha cambiado el fútbol de cuando usted iniciaba a principios de los ochentas a ahora? ¿Ha cambiado mucho el fútbol? Sí, por supuesto que ha cambiado. Hoy es más físico. Realmente el futbolista hoy en día tiene que ser un atleta 100%, porque si no, no le alcanzaría para jugar. O sea, a medias tablas ya no se puede, porque muchas veces escuchamos cuando hay críticas de algún futbolista y dicen, no, este, vamos por ejemplo, Pelé en este fútbol ahorita sería una gran estrella. Otros dicen, es otro fútbol, no le alcanzaría a Pelé por el nivel físico. No, yo creo que el que tiene la calidad suficiente va a brillar en cualquier lugar. Eso sin duda. ¿Cómo se consigue la calidad? Especialmente ahorita en el fútbol mexicano, con tantas críticas y hablando de la materia prima que muchos dicen, no hay materia prima para la selección. ¿Cómo se consigue esa calidad? Algunos nacen, algunos nacen, otros se hacen. Y lo más importante, cuando no naces, es tu disciplina, las ganas de hacer a alguien, hasta dónde quieres llegar. ¿Qué porcentaje es disciplina de trabajo y qué porcentaje es talento para un futbolista que llega al nivel que usted llegó, por ejemplo? Yo creo que es 50 y 50. 50 y 50. ¿Qué ha visto usted en los jóvenes? Ahora, usted que estuvo como director técnico varias ocasiones, me imagino que había algunos jóvenes que tenían mucho potencial, pero no lo lograban exprimir. Realmente siempre ha existido mucho talento en México. Lo importante es que tengan buenos técnicos en las inferiores, en su trayecto como futbolista. Nuestro, usted formó parte de la selección. Hace rato veíamos un partido de Estados Unidos 94, México-Bulgaria, me parece. ¿Qué opina usted del cambio generacional o la manera en que están mencionando tanto cambio generacional en la selección? ¿Realmente se está haciendo de la manera correcta, a su parecer? Si no es de la manera correcta, yo creo que por algo lo hacen. Y hay que creer en la gente que está ahorita, como es el caso de Jimmy Lozano, que es un tipo preparado, un tipo que todo mundo lo quiere y sobre todo que conoce al futbolista. ¿Y en su caso, a su parecer, Jimmy Lozano es la persona correcta para dirigir la selección? Yo creo que sí. Se le tiene que dar la posibilidad y sobre todo que haya un proyecto a largo plazo. Y ese es el problema, ¿no? Que en México los largos plazos no hay paciencia para eso. Deben de tener más paciencia los directivos y sobre todo creer en el material que tenemos en México. Estamos justamente a dos años del Mundial 2026. En 10 días arranca la Copa América en Estados Unidos y hay más preguntas que respuestas sobre la selección mexicana. Hay muchas dudas, especialmente después de que jugaron contra Uruguay, contra Brasil. ¿Qué le pareció a esos partidos de preparación? Partidos muy interesantes, sobre todo para analizar y ver en dónde podemos crecer mucho más. ¿Qué le gustaría ver a usted de parte de la selección mexicana? Me gustaría ver gente joven que tenga mucha hambre y que realmente se mantengan en el fútbol. Gente joven. Que hagan una carrera larga y muy buena. Y ese es otro tema, maestro, que hablamos de gente joven. Memo, el Memote, tiene 29 años de edad y apenas entrando a la selección mayor. ¿No es demasiado tarde entrar a esa edad a un nivel de selección? Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, por algo está ahí, por su capacidad, sobre todo por querer ser alguien. Sí, todos sabemos que es grande, pero bueno, le llegó la oportunidad en esa edad y bueno, vamos a ver qué puede hacer, qué va a hacer. Ahora es bien fácil también criticar a los directivos y a los equipos y la manera en que hacen las cosas, pero también hay cosas positivas que pudiera uno destacar de la manera en que se maneja el fútbol mexicano. Sí, bueno, yo creo que debemos de regresar a lo que nos ha dado, de regresar el ascenso y el descenso, que es fundamental. ¿Por qué? Porque en su momento siempre había competencia. Hoy realmente, ¿a qué aspira el jugador joven si no hay un aliciente más para subir un escalón? Y aparte los dueños de los equipos de segunda división, ¿cuál es el aliciente para ellos de invertir en jugadores mexicanos? Sí, así es. Cuando usted jugaba en los equipos, ¿tiene alguna experiencia de algún equipo suyo que estuvo al borde del descenso o compañeros que se volvieron súper amigos, que crecieron con el fútbol? Yo tuve la desgracia de irme a segunda división con el equipo Tampico. Cierto. Y bueno, es un proceso que te ayuda a madurar, sobre todo esos momentos, que no los quieres vivir nunca, porque no son momentos tan gratos, pero todo te ayuda. Al momento de descender con el Tampico y después el Tampico Madero y posteriormente pasa a otros equipos, en este momento, si yo le digo, maestro, ¿cuál es el remedio para que el fútbol mexicano crezca rápido? ¿Qué cambios tienen que hacerse, aparte del ascenso y descenso? ¿Hay algo más que le gustaría ver por parte de los directivos? Yo creo que sigan trabajando con las canteras. Lo que se daba antes, muchos jugadores que salían de la cantera, pero que les den la oportunidad y que les den un seguimiento. ¿Qué tan importantes son los torneos amateur como este de este fin de semana, Copa Mariachi en la ciudad de Houston, donde usted será presentado con un homenaje muy merecido? ¿Qué tan importante es darle seguimiento a jóvenes a este nivel? Sí, sobre todo que tienes la posibilidad de ver. Hay muchos visores que vienen, algunos llegarán, otros no, pero la gente joven tiene la posibilidad que ahí los vean y los elijan. Y esta Copa Mariachi te da para eso, para que seas visto y sobre todo que te da la gran oportunidad de que te vean y sobre todo de que realmente te den una opción, una oportunidad. Usted trabajó con Matías Almeida en la MLS. ¿Cuál es su percepción de la MLS? La verdad que cada vez crecen mucho más. La verdad, nosotros tenemos que seguir trabajando con muchas ganas, muchos deseos de seguir siendo el mejor de la zona. Ahora, hay muchos críticos que dicen que el nivel de fútbol de la MLS no se compara aún, que no les alcanza para llegarle al fútbol de la Liga Mexicana. Yo pienso lo mismo. Hay muchos equipos en México que son muy superiores a los de la MLS. ¿Cuál es la diferencia? ¿La formación, la manera en que manejan el fútbol en Estados Unidos? Es la calidad del futbolista. Ahí es una de las causas en las cuales ha mejorado Estados Unidos. Porque si bien vemos que antes se iban por la gente mayor, hoy en día ya contratan gente joven y de gran calidad. Y ahora en la MLS viene el torneo de la Leagues Cup entre ambas ligas. Realmente es un torneo muy interesante porque son liga contra liga, pero es difícil realmente comparar equipo por equipo. Creo que los equipos de México que son de nivel muy alto, América, Tigres, son mucho más superiores a los equipos, entre comillas, grandes de Estados Unidos. Para mí todavía. Sí, definitivamente. En este proceso con el fútbol de la selección mexicana y Jimmy Lozano, mucho se dice sobre la imposición de jugadores. ¿Usted qué opina de esa parte? Yo soy técnico y realmente no existe. Para mí, a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado. Una cosa es que lo hables y lo platiques con el dueño, con el presidente, pero que te impongan realmente, pues, no tiene caso. No tiene caso. ¿Por qué? Porque, pues, entonces hacer otra cosa mejor. ¿O en algún momento algún acercamiento para que usted dirigiera a la selección? La verdad no. ¿No? No, no. ¿Es algo que sí le hubiera gustado tomar? Sí, por supuesto que sí. Y la presión, la presión de dirigir una selección mexicana es mucho más fuerte que con cualquier equipo. Sí, yo pienso que sí, pero sería también más agradable para uno la presión que se vuelva una aliciente más para tu carrera. ¿Importa que el director técnico sea mexicano? Para mí sí, para mí sí, porque hay mucha capacidad en el director técnico mexicano. ¿Qué futuro le augura a la selección mexicana en Copa América? Ojalá lleguen a lo máximo. Realmente, lo que nos hace falta son logros, son logros y por eso tienen que luchar siempre. Maestro, acaban de presentar hace un par de días un documental, El Maestro, precisamente. ¿Ya tuvo oportunidad de ver el documental, el producto final? Sí, ya lo vi. ¿Qué le pareció? Extraordinario, la verdad. Me gustó mucho, sobre todo por la calidad de película. Cuando se acercaron a usted para hacer este documental, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Quién le dijo cómo fue? Se acercaron varios, eran productores, que son un gran equipo, entre un mexicano, son dos argentinos y dos uruguayos. Y la verdad, cuando me dijeron del plan, no lo pensé dos veces. Yo creo que si algo debe de dejar uno, es un legado en la vida. A usted, su legado es que lo conocen como El Maestro. ¿Recuerdan alguna vez, hace muchos años, en una entrevista, decía usted que no se acostumbraba todavía al mote del Maestro? Sí. Ahora ya lo asimila mejor. Sí, lo asimilo mucho más. ¿Quién se encargó de formar a Benjamín Galindo? Yo creo que uno mismo, uno mismo con todos los argumentos que yo tuve de mi familia. Vengo de una familia muy unida, tengo una familia hermosa, mi esposa, mis hijos. Y eso es lo que más deseo yo en mi vida, trascender como ser humano y como deportista. ¿El nexo familiar hace que el futbolista rinda más en la cancha? O sea, lo que te muestran en la casa realmente es lo que forja al futbolista también. Así es. Cuando tú tienes una tranquilidad, lo disfrutan mucho más. A esas alturas, ¿usted sigue disfrutando ver el fútbol por televisión? Por supuesto que sí. ¿Sí lo disfruta todavía? Sí, cómo no. ¿Como aficionado también? Sí. ¿Quiénes son sus jugadores ahorita que usted dice? Quiero ver cómo juega este cuate, me gusta cómo juega. La verdad que veo al Real Madrid, al Manchester City, la verdad partidos como los que jugaron en la liguilla en México. La verdad que se te enchina la piel. ¿Por qué? Porque son partidos intensos, extraordinarios y para ver y analizar. ¿Qué falta para mandar más jugadores a Europa? ¿Qué falta? Creérnosla. Primero creérnosla porque tenemos la capacidad. En la MLS, los jugadores mexicanos que militan aquí están virtualmente borrados de la selección mexicana. El Chucky Lozano se viene para San Diego el año que entra. Probablemente será muy similar y ya no veremos más al Chucky Lozano de la selección. ¿Cree usted que es un tema de que ven a la MLS como una liga inferior o cuál es el tema ahí? La verdad ahí es cada uno. No, la verdad yo respeto mucho la decisión que ellos toman. A veces la compartes, a veces no. Pero en general le gusta lo que está haciendo Jimmy Lozano. Sí, la verdad sí. Maestro, quiero agradecerle por su tiempo y quiero felicitarlo tanto por el documental que voy a tratar de chutármelo este fin de semana. Claro que sí. Y por supuesto, por el homenaje que recibirá este fin de semana en Copa Mariachi aquí en la ciudad de Houston, ahí en USA Park, en el sur de la ciudad. ¿Qué recuerdos tiene de la ciudad de Houston usted? De Houston. Realmente son pocos o muchos, pero yo recuerdo que veníamos aquí a Houston con Matías Almeida porque él tiene un complejo aquí. Entonces, yo venía mucho con él. Cierto, el complejo Matías Almeida. Llegamos a jugar al fútbol partidos ahí en su complejo. Correcto, el complejo Matías Almeida está en el noroeste de la ciudad. La gente que conoce la zona de Champions Forest, ahí está el complejo de Matías. ¿Tiene contacto con él todavía? Nos hablamos por teléfono, claro que sí. Ahora en el fútbol griego. De todo. ¿Le hubiera gustado ver a Matías Almeida también como seleccionador mexicano? En su momento, realmente él tuvo la posibilidad, pero no lo buscaron. Para mí hubiera sido extraordinario que le hubieran dado una posibilidad. Porque es un técnico joven, un técnico capaz, preparado y que realmente le hubieran dado la oportunidad. A veces parece como que los directores técnicos de moda en automático les ofrecen la selección mexicana. O sea, por ejemplo, el que estaba con Puebla y que después se fue a León, ahorita se me da el nombre, también argentino. Gana unos cuantos partidos con Puebla y ya, denle la selección. El Tano Ortiz lleva a la América a la final, ya denle la selección. No, no. No es así. Que no se venda tan barato. Es como cuando te seleccionan. Yo creo que anteriormente te costaba mucho trabajo llegar a la selección, no jugar dos, tres partidos. Nosotros teníamos que jugar un año completo para que te vieran y realmente te vieran toda tu capacidad. Así que no abaratar la selección mexicana. No, no. Es el producto élite, el máximo de México. De ninguna forma. Maestro, nuevamente agradeciéndole por su tiempo y, por supuesto, felicitándolo por los homenajes, por el documental, que no nos perdemos. ¿Algo que usted quiera agregar, algo que quiera que la gente sepa? No, pues, la verdad, agradecer a Julio Roo, sobre todo porque es el gran... El gran... ¿Cómo se dice? Es el que firma los cheques. Y claro, el que firma los cheques y el que realmente hizo todo para que sea posible esta Liga Mariachi. La Copa Mariachi, el visionario, creo que es la palabra. Gran visionario, Julio. Gran visionario y, sobre todo, todo su gran grupo de trabajo, que debe de ser mucho trabajo. Sí, en definitiva. Porque uno nada más lo ve y ya uno dice, no, la Copa Mariachi, qué fácil. No, ¿qué hay detrás de todo eso? Claro, eso es una organización total y tener un torneo, aparte, con la responsabilidad de tantos jóvenes futbolistas, es una labor muy intensa, así que... Muy grande. Sí, tiendo la razón, felicitaciones a Julio, a todos los organizadores de Copa Mariachi, a Roberto Bolaños, todos los que hacen posible esta Copa. Ya estaremos el domingo listos para ver la gran final de la Copa Mariachi. Claro que sí. Maestro, felicidades, no, vente y muchísimas gracias. Gracias a ti.